Corpo Miranda A la inauguración de este complejo cultural acá en la parroquia Curiepe, ahora los cultores van a tener como un sitio donde poder transmitir los saberes culturales, donde transmitirnos todo ese conocimiento acumulado que tienen nuestros cultores acá en el municipio de Orión, porque a pesar de que es un complejo cultural que se está inaugurando aquí en Curiepe, es un complejo cultural para todo el municipio de Orión, y podríamos decir que también para Barlovento. Gracias presidente, porque el pueblo barloventeño es un pueblo de tambor, es un pueblo de fulía, es un pueblo de amor y es un pueblo de armonía. Aquí vengo con amor a dedicarte esta poesía, viva el presidente Maduro, viva esta revolución de Chávez, viva Hugo Chávez Fría. Miranda está cambiando en revolución.